Hola, soy José María Calleja y soy de tele. ¿Cómo es José María Calleja consumidor de televisión? Bueno, yo trabajo mucho en televisión y soy consumidor de televisión. Es evidente, no es que sea consumidor de televisión, es que es mi trabajo. No me lo planteo en términos, igual que soy lector de periódicos, digamos. Sí, veo televisión. O sea, cada vez menos es cierto, pero sí que veo televisión, por supuesto. ¿Qué tipo de televisión? Bueno, pues la que tiene que ver con los espacios en los que yo estoy. Televisión informativa, sobre todo, debates, tertulias, buenos reportajes. En fin, lo que tiene que ver con la profesión periodística. También veo otro tipo de programas que está bien verlos, picotear, aunque no soy capaz de verlos enteros. He perdido ya la memoria de cuando he visto un programa de esos enteros. Yo creo que no lo he visto nunca. En estos tiempos se habla y mucho de la televisión pública que tenemos en España. ¿Qué cree usted que ha venido en la televisión? Bueno, yo creo que esto es evidente, ¿no? Hace poco han tenido unas críticas muy duras, un programa que era un programa de referencia, de buen periodismo, como Informe Semanal. Y yo creo que, bueno, están perdiendo audiencias. Hasta ahora hemos tenido televisión de la Estadera de Calidad y muy bien hecha y con muy buenos profesionales. Y ahora, pues bueno, parece que hay una orientación, un sesgo que está provocando que los espectadores, o parte de los espectadores, estén yéndose a las cadenas. ¿Qué le parece la última comparecencia del presidente de Televisión Española? Pues, como es él, ¿no? Con esa sosería y con esa falta de nervio, con esa falta de convicción en lo que dice y en lo que hace, ¿no? Cuando decía, no, el lío de Cataluña, la forma que tiene de referirse a las cosas, ¿no? Como que todo le diera pereza, todo le cansara, ¿no? Es un poco... Un poco de circunstancia, ¿no? Creo que en alguna episodio, casi os he dicho, pues sí que hemos visto a José María Calleja en la televisión pública. Últimamente dicen las malas lenguas que tal vez la próxima vez José María Calleja esté vetado en Televisión Española. Pues no lo sé, lo desconozco. Lo que sé es que no me han llamado, desde luego, pero no sé si es un veto porque no les ha cuadrado, no les ha venido bien, a lo mejor, ¿no? Pero desde luego no me han llamado desde hace unos meses ni me han llamado a la televisión española. ¿Cuál es, a su juicio, el panorama actual televisivo en España? Bueno, tenemos una situación muy complicada porque está habiendo... Primero, ha habido pérdidas de puestos de trabajo, que eso es muy relevante. Luego hay una especie de entronización de un determinado tipo de televisión, que yo, en fin, no creo que sea la mejor para todos. Y sigue sobreviviendo la televisión como elemento de consumo. La gente podía pensar que la televisión iba a desaparecer, ¿no? Yo creo que sigue teniendo audiencias. Es curioso que en el último tiempo ha sido el máximo consumo de la historia democrática española, el máximo consumo de televisión. Lo cual quiere decir probablemente dos cosas. Una, que hay más gente en casa que no sale por la crisis, pero también que hay más gente que quiere saber, que quiere que le cuente lo que está pasando, que le ayuden a entender lo que está pasando. Y en la medida de lo posible, creo yo, que le den alguna esperanza sobre que lo que está pasando va a dejar de estar como está tan mal. Hay una demanda de información que queremos saber. Y, por supuesto, también que la gente sale menos a la calle porque tiene el dinero. ¿Qué le parece esos cambios que se están produciendo con las fusiones y con la creación de nuevos grupos de fuerza en la televisión? Bueno, se va yo creo que a un sistema de dos patas, Telecinco y las suyos, y Antena, que es los suyos. Las autonómicas tienen un futuro extraordinariamente complicado. Algunas de ellas me temo que acabarán cerrando con el consiguiente despido de trabajadores. Las locales han sido ya también laminadas. Y vamos a un sistema de dos patas, básicamente. El futuro de la pública española de... no sabemos cuál será. Pero sí, se ha consolidado un modelo de dos elementos de referencia privadas que son... las dos son, literalmente, hegemónicas ya en la televisión española actual. Bajo el juicio de José María Calleja, ¿qué tres pilares fundamentales deberían de tener? La televisión pública y la televisión privada. Bueno, pues sobre todo una televisión que aportara cosas, ¿no? Que... esta idea clásica, ¿no? Informar, formar, entretener, que parece decirlo que era un poco... que era así como antiguo, ¿no? Pero que tuvieran esa capacidad para convocar a la gente. Hemos visto que se puede hacer una buena televisión, que se puede hacer una televisión de calidad y que a la vez tenga el bien. Vemos que hay programas. Y por otra parte, una televisión pública tendría que hacer los programas que otras televisiones no pueden hacer, pero que tienen un público y que deben hacerse, ¿no? Una televisión pública debería hacer aquellos programas que las otras no pueden hacer porque a lo mejor no tiene sentido rentabilidad económica tan urgente, pero que, digamos, entre todos hiciéramos para que se mantuviera, ¿no? Las privadas, es evidente, que van con un criterio de negocio, pero, hombre, para mí mi idea sería que tuvieran, hicieran compatible ese criterio de negocio con un criterio de calidad. Puede parecer antiguo, pero informar, formar y entretener, creo que sigue siendo válido. Ya para terminar, ¿qué opinión le merece la introducción de la televisión en Internet y también la convivencia de la televisión y del formato actual de televisión con las redes sociales? Bueno, es evidente que estamos asistiendo a una fase bien interesante, ¿no? De efervescencia, de pluralidad de medios, ¿no? De compatibilidad de medios. Yo no soy de los que piensan que unos van a matar a otros. Cuando apareció el vídeo, se nos dijo que el vídeo mataría a la televisión, y al cine, y al teatro. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? Con una efervescencia de medios espectacular, y de redes, y un cambio de actores, ¿no? Ya no es la jerarquía de los medios hablando a los espectadores, sino que los espectadores toman un protagonismo y adquieren una relevancia que antes no tenía, digamos, en un sistema horizontal y no vertical. Yo creo que es un bien interesante, bien creativo, y yo creo que permite la convivencia entre medios muy distintos. Creo que es bueno, porque el ciudadano tiene más sitios donde elegir, por una parte, y eventualmente también se puede convertir en emisor, ¿no? De mensajes y de programas, y ha cambiado la forma de ver la televisión. Hoy hay mucha gente joven que no se sienta delante del televisor, que ve la televisión en su ordenador, mientras está haciendo otras cuatro o cinco poses toda vez, ¿no? Ha cambiado mucho esa forma, ya no es el semicírculo familiar que veía un solo canal y estaba quieto, o sea, hace tiempo que se abandonó, y hoy hay una interactuación, una especie de efervescencia bien interesante. Muchísimas gracias, María Calleza, y en Aracuera, por esa intervención esta noche. Dale, gracias a vosotros. Gracias.